Tres han sido las firmas que se presentaron al proceso de licitación, logrando la empresa adjudicataria un total de 96 puntos, frente a los 48,19 de LAM Seguridad y Comunicaciones y los 14,73 de LGA Redes y Comunicaciones. Uno de los aspectos más importantes en el día a día de una ciudad como Chiclana es el tráfico, que se intensifica durante los meses estivales, por lo que es imprescindible contar con un servicio de señalización importante, así como con los semáforos en óptimo estado, de cara a que los conductores puedan circular de la forma más fluida posible, resalta el delegado municipal de tráfico y policía local, José Manuel Vera, quien indica que el objetivo es que el tráfico en el término municipal, sobre todo en el casco urbano y la zona de la costa, sea el más óptimo posible durante todo el año. Vera indica que es necesario contar con los mejores equipos y poder actuar en caso de incidencias.